La cruz gloriosa Programa número 17 La cruz gloriosa Vuestra tierra muere Jesús, vais a ver el desastre que habéis puesto en marcha. Ya no podéis más. La cuenta regresiva ha empezado. Solo Dios puede parar esta marcha hacia la muerte, pues vuestro pecado contra Dios os destruye junto con vuestra tierra que se muere. 12.498 Mi cruz salvará al mundo, porque vosotros no podéis comprender que solo mi cruz puede salvaros de este mundo que muere con vosotros dentro, como náufragos que nada puede recogerlos en el mar desencadenado. Entonces yo vengo a hacer el más grande salvamento que el mundo ha visto desde su origen, porque se prepara el más enorme naufragio. Si vosotros no os convertís, si no rechazáis el mal, ¿cómo Dios que viene a purificar el mundo puede protegeros de todos los cataclismos? La gran purificación es el remedio para todos los males que los hombres han provocado y han extendido por todo el planeta tierra. Creación de Dios, tú estás enferma, todos tus miembros están afectados, el género humano, los reinos animal y vegetal, el hombre es su propio verdugo, él mata su propia vida masacrando todo lo que toca, él despilfarra el don de Dios. El hombre ya no sabe llamar a Dios para ser ayudado, ¿cómo podéis continuar marchando así, cabeza abajo, sin hacerme la pregunta que espero de vosotros? Señor, nos hundimos, socórrenos, Señor, perecemos. En este barco tierra, Señor, te has ocultado a nosotros, has velado tu santo rostro para no vernos más, en este barco tierra, te has dormido, despiértate, Señor, perecemos, la tierra se muere. 5, 7, 96 Vosotros estáis viviendo los últimos instantes de una tierra que se muere por falta de amor. Es el fin de vuestro planeta y de vuestra humanidad, pero yo vengo a detener este azote, esta cuenta regresiva que habéis desencadenado. Lo que vosotros viviréis es el comienzo de grandes dolores. Yo os había advertido que el fuego vendría después del agua, pero el agua no os ha dicho todavía sus últimos males. Es la purificación universal. Vosotros recibiréis fuerza en la esperanza viva que pondré en cada corazón ofrecido a Jesús y María. Confianza aún en lo más fuerte de la tempestad. 26, 97 María, yo os pido, mis queridos hijos, que recéis mucho el Santo Rosario y que viváis la vida de Jesús. Aun cuando los días se vuelvan más difíciles, con Dios todo será mejor comprendido, mejor aceptado, porque yo, vuestra madre, os he prevenido y advertido tantas veces sobre lo que el hombre sin Dios podía provocar. Son numerosos los hombres que luchan contra Dios. El mal es un efecto de la aridez de los corazones que han renegado de Dios y de su ley. Yo, vuestra madre, estoy con vosotros para ayudaros. Orad una y otra vez, sabed sacrificaros para santificar a los que se burlan todavía de Dios. Todos ellos están en peligro de muerte, porque la blasfemia más grave es despreciar el don de Dios. Dios es vuestra vida. Dios os ha dado su vida. Vosotros la rechazáis. Vosotros rechazáis igualmente sus dones despreciando vuestra tierra hasta dejarla morir con todos sus habitantes y todos sus productos. Arrepentíos. Haced penitencia. Convertíos pronto para disminuir el mal que acabáis de desencadenar. Implorad a Dios que detenga el más grande de los azotes que acaba de comenzar. 26-7-96 La Cruz Gloriosa La Cruz Gloriosa Gracias por ver el video.